¡Gata, hay que ver que funcione y vas a lo vea! ¡Ahora! ¡Mira, mira! ¡Uf, mira! ¡Y va, mira! ¡Ahora, ahora mi juguete! ¡Zara, Zara! ¡Zara! El poco, yo, hazlo de mí hasta acá. La muñeca de famosa se dirige en la portada Para ver el arte del anillo Y que tú serás el cruce de ese niño Porque está alegre y en la vida ¡Gata! ¡Gata! Gracias.